¿Cómo están todas y todos? Nuevamente con ustedes en esta ocasión quiero referirme a un tema muy interesante también referente a la lectura. Se dice que el texto es un ser vivo. Nosotros nos preguntamos cómo un objeto inerte, cómo un objeto, una cosa, algo que no tiene movimiento por sí mismo puede ser un ser vivo. Despejemos algunas inquietudes de éstas. Habíamos dicho que era la lectura. La lectura es interpretar el mundo, es descifrar el pensamiento de los escritores, las ideas o es entender lo que sucede en nuestra realidad, en nuestro alrededor. La lectura es eso y también es una habilidad cognitiva si se la incorpora como un placer personal. Muchos de nosotros nos preguntaremos cómo la lectura puede ser un placer personal, que sí a la manera del deporte, pero quizá mucho más emocionante, pero para esto hay que tener vocación. Hay que sentir a la lectura como parte de nuestra vida. Nada de lo que es exigido resulta placentero. Qué interesante esta frase sobre todo. Entonces, ¿la lectura será cuestión de obligación? ¿Será cuestión de imposición para que haya un gusto por la lectura? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como maestros, nosotros como padres de familia? Muchas de las veces el decir a un niño, a un joven, porque te portaste mal, tomas un libro y no vienes hasta que hayas leído una lectura o un capítulo o me des el resumen de lo que has leído. Estamos tomando como un castigo y la lectura no es un castigo. ¿Acaso que nosotros como padres de familia o como maestros en castigo a un niño, a un joven, enviamos al patio, a la cancha, al joven o al niño decir porque te portaste mal, toma el balón, y ve a la cancha y no regreses mientras no te hayas cansado? No decimos eso, ¿verdad? Porque no es un castigo. Entonces, la lectura no es un castigo. Por lo tanto, juega un papel muy importante y decisivo la motivación por despertar el gusto por la lectura. Este sí que es un papel muy importante y difícil para los padres de familia y para los profesores. Debemos saber y buscar la manera cómo motivar a nuestros niños y a nuestros jóvenes el gusto por la lectura. Un libro en manos de un lector brinda sabiduría porque es un ser vivo. Entonces, si es que un libro, un objeto cualquiera como este, nos brinda sabiduría, nos forma, nos permite vivir, nos permite soñar, es porque es un ser vivo. Un ser que necesita de alguien que lo quiera, que lo respete y hasta que lo mime. Leemos muchas de las veces, pero por varias razones. Existen razones para leer, pero vamos con la primera razón. ¿Por qué lee usted? Porque le exigen, ¿verdad? Porque debe leer para aprobar una asignatura, porque debe leer para conocer algo y luego someterse a una evaluación. Obviamente tenemos que leer para formarnos, para profesionalizarnos, pero debe gustarnos la lectura. A veces leemos por saborear la belleza del lenguaje. Esta es una lectura por placer, porque nos fascina, porque muchas de las veces nos identificamos con los pasajes, con los personajes, con las circunstancias, con las vivencias de lo expuesto en un libro, en una novela, en un cuento, en un poema. Esa es una lectura por placer, porque leemos sin compromiso. Y así debe ser toda clase de lectura. Roland Barthes dice que leer es mordisquear, es decir, es probar, es ver qué es lo que, a qué sabe. Y con eso, ¿qué es lo que yo gano? ¿Cómo va a incidir en mí como persona, como ser humano? Nietzsche dice, leer es digerir. Claro, leer es digerir, porque al leer estamos interiorizando. Nosotros, en primer lugar, vamos y nos internamos en las páginas de los libros. Y de ahí absorbemos, tomamos lo que más nos interesa, lo que más nos conviene, lo que más nos llama la atención y salimos de esas páginas transformados, cambiados, con una nueva mentalidad, con una nueva forma de pensar y de ver el mundo. Aunque la lectura es un acto de placer personal, es un hecho social. Muchas de las veces podríamos pensar que el acto de leer es un acto individual, un acto de egoísmo. No, no nos quedamos únicamente en lo personal. Esos conocimientos se van a multiplicar en los demás cuando nosotros compartimos lo que leemos. Porque el que lee tiene temas, tiene motivos para entablar un diálogo con los demás y comentar lo que uno ha leído. En ese sentido, estamos socializando. Vemos que no nos quedamos en una apreciación personal. Estamos socializando. De ahí el hecho de la lectura, que es un hecho y un acto social también. Aunque la lectura es un placer, sirve para adquirir información. En este sentido, es social. Claro que la lectura también nos forma, nos informa, nos instruye, nos modela y nos moldea como verdaderos seres humanos. Entonces, quienes no leen un libro, pues lamentablemente no saben lo que se pierden. Un libro arrinconado está a la espera de que alguien lo resucite, que alguien lo abra para ofrecer conocimiento, sabiduría, para moldear su forma de ser. En manos del lector, el libro resucitado se hace querer o se hace rechazar. Depende de la actitud como la tomemos nosotros. Porque tiene vida. Porque en ella palpita la vida. Se agita. Clama. Suda. Respira. Interpela. Anima. Habla. Grita. Calla. Se desespera. Entonces, ¿cómo no considerar a un libro parte de nuestra vida? Si es que ahí encontramos tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanta belleza que muchas de las veces nosotros desconocemos y que nos falta para ser mucho más humanos. A veces ese libro vivo cae en manos, lamentablemente, de lectores agónicos que matan la calidad de vida del texto, que en lugar de resucitar lo sepultan, lo hunden y lo dejan abandonado. Penosamente este tipo de lectores abundan en nuestra realidad. Siempre escuchamos decir, yo no leo porque no me gusta. O yo no leo porque no tengo tiempo. O yo no leo porque no puedo comprar los libros, son caros. Pero si nos hemos puesto a pensar el tiempo que derrochamos, el tiempo que perdemos muchas de las veces haciendo nada. Quizá a veces divagar en pensamientos intrascendentes que no nos llevan a nada. Entonces, planifiquemos nuestro tiempo de modo que aprovechemos de mejor manera esos espacios y dediquemos a la lectura. Pero no a la lectura de cualquier texto. Existen textos y más textos que no nos forman. Busquemos textos. Y sabe usted, el texto que nos forma son los textos literarios. Aunque usted no lo crea, los textos literarios son los que forman al ser humano mucho más que el maestro, mucho más que los libros de ciencia. Lamentablemente, entonces, este tipo de personas no saben lo que se pierde. Usted, como sabe que encierran las páginas de un libro, estoy seguro que habrá un momento en que tome un libro, abra sus páginas y comience a soñar y a volar a través de esas páginas. La lectura nos brinda la oportunidad, entonces, de explorar mundos que nosotros jamás hemos conocido, de vivir otras realidades, de conocer épocas, de conocer personas, de vivir casos. Muchas de las veces de ponernos en los zapatos de los reyes, de los mendigos, hasta quizá desempeñar roles que nunca en la vida hemos de desempeñar. Entonces, una invitación a que tomen un libro, pero un libro bueno, de buenos autores, y nos formemos día a día para ser mejor y ofrecer nuestro servicio a la colectividad. Muchas gracias.